bueno seguimos aquí ya tenemos en esta habíamos quedado en esta imagen habíamos quedado aquí porque pues toca hacer esto por parte no, habíamos quedado en esta bueno estamos ahí, cerramos esto y vamos a mirar aquí los materiales a ver que es lo que más tenemos que hacer brazos cinta y coach brazos, no, cinta está aquí en negro ahí está 0.25 brazos metálico es que hay uno que no vamos a ver si nos hizo algo a parecer no bueno vamos otra vez a materiales a ver cual es el supuestamente dice que es el amarillo es este vamos a ponerle una trampilla y pongámosle esto a ver si es ese no 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 se sabe ya cual es no se sabe ya cual es y es que ahí todo raro se va a ir vamos a ver que hace ahora nos sigue mostrando que alguno tiene ese material pero no nos dice cual no 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 pero ese si es porque al cambiarle color lo cambia es el material pero el otro si no no lo cambia verde no amarillo pero como que tenga generico este amarillo a ver aqui aplicar y aqui le vamos a poner que es un metal fabric metal paint plates se ve muy bacano ponerle este gris este se supone que es el metálico brazos metálico se supone que es el brano de metálico se supone que es el brano de metálico no vamos a ver otra vez cerremos esto otra vez a cerrar esto a cerrar esto a ver si ahora veamos toca mucha paciencia muchachos a ver que se ve a ver que se ve no se no se estoy seguro si el otro esta bien o esta mal la unica lo que se puede hacer es aqui mismo material no no y le vamos a cambiar el color a esos dos colores le vamos a poner rojo este rojo le vamos a aplicar a ver si lo hace es el de arriba y esta bien y este rojo de abajo aqui le ponemos brazo metálico aqui le ponemos brazo metálico aplicar esta bien mhm render again bueno estoy mandando en medio escucha y lo unico que nos falta es no es ese si porque parece que fuera este si es el color pero alguno de estos materiales no es este de pronto vamos a ponerle brazos metálico metálico 2 si lo cambiamos apariencia tocarle la misma donde estamos es este place it es este pero habíamos dicho que es gris cierto ahora si ya le he cambiado si ahora si falta el otro el otro el otro ese brazos metálico 2 entonces falta este este ese es el de abajo alguno de estos este toca es borrarlo y este alguno de estos dos de pronto es de arriba vamos a ir al pinochazo ok a ver que pasa ahora ya toca es como probar con unos muros a ver si nos queda exacto y probarlo con un suelo también porque si ya nos esta quedando pero parece que nos puso a ver lo que no era lo que no era vamos a ver a piso vamos a ver esto ya esta aqui vamos a nivel 2 y hacemos otro piso otra vez a ver que hizo lo que le puso fue el metal al cuero no se que hizo vamos a arreglar vamos a arreglar eso aqui cuero vamos a ver aqui cuero se supone que es este vamos a arreglar vamos a arreglar eso si la mmm burble doble max uff max uff 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 coño esta esta no es esta sino otra mmm vamos a cerramos esto preguntar mas tarde bien aqui volvimos a abrir otra vez este archivo para verificar los materiales y nombre de los materiales que es este vamos a aqui ay coña aqui no se le puede dar no se le puede dar atras no se le puede dar atras y aca vamos a buscar este quien nos lo muestre es un bitmap si es esta imagen ay esta imagen esta imagen la pintamos de bump y esta imagen la pintamos de bump que es y le ponemos le ponemos pegamos la imagen que es esta y voy a tocar volver a ir porque se nos jodí el resumen otra vez ya estamos aquí otra vez mirándole esto y nos falta nos falta averiguar el de este mismo que nos falta es este este que no lo muestra esta pintada y el otro cual es mapas aquí procedural maps mapas no me figura aquí ninguna en este en este si me figura este esta vez mapas generales no se ve no se ve mapas que sucede no vamos otra vez allá no se ve no se ve no se ve no se ve en este en este en este en este Gracias.